Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con el ciclo Leyendo Poesía en Casa, les voy a leer un poema que integra una antología publicada por el Mono Armado en el 2016, que se llama Rarsodia y el movimiento es nocturno. Y bueno, este poema se llama Ese hombre. Ese hombre era todo lo que quería, pero no pude comprarlo porque no tenía precio y los hombres que se venden dejan automáticamente de interesarme. No pude poseerlo porque no alcanzaba mis brazos para abrazar su intelecto, su llanto, su risa, su pasión, su gesto introspectivo. Y fue una suerte, porque los hombres fácilmente poseíbles dejan automáticamente de interesarme. No pude retenerlo porque se abría la ventana, se iba con los pájaros del árbol más frondoso de mi patio, anidaba en los álamos altos y anaranjados del otoño. Y a mí me encanta tener una casa de ventanas abiertas. Y los hombres que no saben volar, como dice Girondo, dejan automáticamente de interesarme. Ese hombre era todo lo que deseaba. Mi piel entre sus manos era un libro que se abría ante el mundo y en mi cuerpo escribía bitácoras de sus futuros viajes. Lo sé porque de tanto a acariciarme mi piel está más suave. Y los hombres que no aman la piel de una mujer dejan automáticamente de interesarme. Ese hombre se fue sin decir nada. No sé si lo soñé, porque los hombres que sueño son tan imposibles que automáticamente dejan de interesarme. Bueno, volveremos mañana con otro poema. Gracias por la escucha. Chao.